Oh man, perfecta fue la decisión de entregarte mi corazón Perfecto amor el que me diste y no viste mi condición Perfectamente consumiste el precio por mi perdón Perfectamente puedo ver que en ti no hay imperfección Y eres realidad y tu presencia mi necesidad Agradable y perfecta es para mí tu voluntad Si en el cielo adoran la hermosura de tu santidad ¿Quién soy yo para amacerlo en espíritu y verdad? Omnipotente estrella de la mañana Resplandeciente y mi vida es evidente Que eres más que suficiente Fuente de vida abundante Con mi alma y mi mente Quiero brindarte ofrenda de olor fragante No es emoción levantar mis manos y exaltarte Es la convicción Descubrí que nací para adorarte y servirte Y no tienes que hacer nada pues ya lo hiciste Solo permíteme postrarme y decirte que Cristo fue el santo digno de olor Todo mi ser se viste en adoración Aleluya, 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 aleluya Quiero estar en tu presencia Consume todo lo que entre tú y yo cause distancia Quiero habitar en tu abrigo Morar bajo tu sombra Que tu luz disperse la oscuridad y la penumbra Voy a tomar mi cruz Voy a servirte No hay otro norte más seguro que seguirte Quiero bendecirte, amarte, adorarte Agradarte, obedecerte y cada día repetirte Que eres santo, santo, santísimo A ti mi canto Me has dado tanto con tan solo tocar tu manto Eres mi ayuda y mi sustento Has cambiado mi lamento En alegría y baile en vez de llanto Cristo tu eres santo, digno de olor Todo mi ser se viste en adoración Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te amo, Cristo yo te amo Te amo, te amo Te amo, Cristo yo te amo Dueño de mi corazón Cristo yo te amo, te amo Cristo tú eres santo, digno de olor Todo mi ser, digno de olor Todo mi ser se viste en adoración Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Amen Gracias por ver el video.